¿Qué es la estrategia de marketing para las pymes? Primero, explicarle a la gente que no es lo mismo las herramientas que los objetivos y una parte muy importante que es desarrollar estrategias de marketing para las pymes. A veces pensamos que el marketing es una cosa solo de la gran empresa o que el marketing es una cosa que necesita mucho dinero. El marketing en realidad es pensar dónde está tu cliente, construir un buen producto y acercárselo al cliente. Y para eso no hace falta ser una gran empresa. Muchas pymes están haciendo estrategias de marketing muy buenas y acercando esos productos a sus clientes en base a las herramientas. Yo creo que efectivamente va a ser positivo para Villena. Tengo la sensación de que va a haber un antes y un después de este proceso, porque para mí es un proceso, no solo un proyecto, es este proceso en la localidad de Villena. Ten en cuenta que no solamente hay formación para las empresas, sino que además hay un proceso de asesoramiento personalizado en el que van a ser capaces de establecer una serie de objetivos, unos planes de innovación y van a ponerlos en marcha. Creo que es muy interesante no solo el conjunto de actividades abiertas que tiene, sino poder participar de ese grupo de empresas que van a recibir ese asesoramiento personalizado y poder llevar adelante sus planes, evidentemente. Yo tengo la sensación de que no solo las empresas que participen en el programa, sino el resto de las localidades que vean cómo esas empresas van evolucionando y van creciendo gracias a la innovación, pues yo creo que eso va a generar mucho más dinamismo en la localidad. Pues la verdad es que aplicar lo que hemos enseñado hoy es muy sencillo, porque buena parte de ellas ya están con un montón de herramientas puestas en la calle. La mayoría tiene sus redes sociales abiertas, la mayoría tiene algunos gastos o algunas inversiones en comunicación, en marketing, en publicidad. La clave de todo esto es que sean capaces de pensar antes de hacer, de tal forma que es muy sencillo y además hemos hecho algo parecido a un plan de marketing en muy poco tiempo, de tal manera que se lleven ese conocimiento y lo apliquen en aquellas herramientas que ya tienen abiertas. Bueno, yo creo que es un ejemplo, que tantas administraciones se pongan de acuerdo en una misma línea de actuación. Bueno, yo creo que es un ejemplo,